La nota de la mañana que tiene que ver con el conflicto del transporte público de pasajeros. ¿Qué pasa con los colectivos? Los choferes no cobraron, o no cobraron en su totalidad. Ahí está correcta la información. Presentamos la nota, dame, y charlamos con los protagonistas. En Aire de Santa Fe Radio, 91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la Gran Radio de Santa Fe. Bien, está Marcelo Gariboldi en línea. Le agradecemos el contacto, es el secretario de la UTA, Santa Fe. Marcelo, buen domingo, gracias por la deferencia, la gentileza de atendernos. ¿Cómo estás? Buen día, José, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, bien. Te imaginarás, queriendo saber, queríamos charlar, por eso la insistencia y demás, para saber de primera mano qué está pasando con los choferes mismos, que tenemos la información, de hecho es pública, de que no han cobrado en su totalidad. ¿Eso es así? Bueno, así es. El día viernes esto se vino desarrollando. Ustedes bien saben cómo fueron los hechos. El día viernes nos empezamos a través de un comunicado que emitieron las empresas de transporte urbano de la ciudad. Lo que, bueno, es la referencia al salario de los compañeros. A ver, ahora, sí. Sí, pues se te interrumpió un segundo, ahí te escuchamos mejor. Dale. Bueno, bueno, simplemente eso. Lo que sufrí el viernes fue lo que te decía. Nosotros, todo alerta, asambleas. ¿Ustedes realizaron, Marcelo, asambleas viernes y sábado también? Sábado convocamos a un plenario. Decidimos seguir con el estado de alerta y asambleas. Bien. ¿Este domingo Marcelo está realizando también asambleas o no está previsto? Este domingo nosotros hoy vamos a estar convocándonos nuevamente. Bien. Vamos a reiterar entonces. Este domingo se van a estar convocando otra vez. Sí. Vamos a estar convocándonos a las 18 horas aproximadamente. Seis de la tarde la convocatoria. Entonces, a partir de esa hora, ¿el servicio se va a resentir todavía más? No. A partir de esa hora nosotros vamos a tener la reunión, el plenario, con los delegados del transporte urbano y juntos... No, no está saliendo bien. Vamos a interrumpirla porque si no, no... Marcelo, te cortamos y te volvemos a llamar para aprovechar mejor la comunicación. ¿Cómo no? Dale, porque estábamos teniendo problemas, salí desprolijo. No nos podemos terminar de conectar y me parece que la información amerita que todos interpretemos y entendamos bien lo que está pasando con el tema de los colectivos. Las empresas anunciaron el viernes que no podían completar el pago justamente de los haberes. Fue el cuarto día hábil. Nos estamos preguntando, hubo asambleas durante el viernes, el sábado. Y lo que sí alcanzamos a charlar con Marcelo, hoy a las 6 de la tarde en la sede de UTA Santa Fe, va a haber una reunión de delegados. Digo, para tener de primera mano cómo continúa el conflicto. Y ya vamos a llegar a lo que puede llegar a ocurrir durante las próximas horas respecto al servicio de colectivos. ¿Aparecerá la plata mañana? Es la gran pregunta para destrabar el conflicto. Vamos a intentar ahora, Marcelo, a ver cómo te recibimos nosotros, sobre todo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo ahora lo escucho mejor, mucho mejor. Bien. Decíamos entonces, Marcelo, 6 de la tarde, reunión de delegados. Hoy, domingo, reunión de delegados. Claro. Hoy, a las 18 horas, nosotros nos vamos a estar convocando en nuestra sede gremial el cuerpo de delegados, junta ejecutiva. Y bueno, ahí analizaremos los pasos a seguir, como los venimos haciendo cada vez que tenemos esta situación. Bien. Las decisiones las tomamos en conjunto. Marcelo, a esta hora de la mañana, los colectivos, para los que nos están escuchando y preguntan, ¿es normal frecuencia domingo, decimos? Sí, 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 tal cual. Nosotros, en este momento, la circulación es normal, obviamente, con los horarios de día domingo. Y bueno, estaremos preocupándonos, como se dice, las 15 horas para estar los pasos. Bien. Hay una gran pregunta que está dando vuelta. Como está dando vueltas un comunicado que se hizo viral, que habría, a partir de la medianoche, que comenzaría un paro de colectivos en Santa Fe. ¿Ese comunicado es real, es concreto? Bueno, mirá, sí existe un comunicado ahí, un texto dando vuelta, que en realidad no tiene fecha, no tiene firma. Nosotros no tuvimos comunicación desde el Consejo Directivo Nacional. Y, por lo tanto, nosotros le damos validez a los que, a nuestros compañeros, a nuestros compañeros de la edad, a nuestros compañeros de la base, que son los que toman las verdades de siempre. Bien, ¿no tiene validez, entonces, Marcelo, ese comunicado? Nosotros le vamos a dar validez a las decisiones que tomemos con el cuerpo de delegados y nuestros compañeros de base. Bien. ¿Qué va a ser la decisión que se adopte hoy domingo a las 6 de la tarde? Así es. Bien. A estar atentos por la tarde, será clave lo que vaya surgiendo. Entonces, a esta hora, los que preguntaban por ese comunicado o nos enviaban el mismo comunicado que está dando vuelta por todas las redes sociales, hay que decirle que lo estamos mostrando y está bien, no lo mostremos porque no tiene todavía validez y vamos a generar más confusión. No, por eso, yo por eso vuelvo a insistir. En el Consejo Directivo, con nosotros no hubo comunicación, es un texto que está dando vuelta en el Ministerio de Baste. Y para que, claro, nosotros en la Constitución de Santa Fe, le damos validez a las decisiones que tomamos en conjunto con nuestros delegados y nuestros compañeros de base. Para esto son las antapleras, que son los que decidimos todos juntos las decisiones por seguir para adelante. Bien. ¿Qué faltó en esta oportunidad? ¿Qué le dijeron los empresarios? ¿Por qué no se llega a completar hasta ahora el 100% del cobro del salario? Bueno, los empresarios ya lo dijeron y lo hicieron público también. La cuestión de subsidios comprometidos por la capitalidad. Pero bueno, es una cuestión que los empresarios tienen que necesitarla, 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 necesitarla para no llegar a... Cada cuarto día hábil del mes. O sea, con esto está en su casa. Si los compañeros saben cuánto y a qué hora van a cobrar. Volvemos a decir que no vamos a permitir que jueguen con el salario de los empresarios. Por eso digo, siempre está el cuarto día hábil del mes. Digo, son los remes, son los compañeros también, que ya trabajan, y no pertenecen la necesidad o la dificultad. Marcelo, te agradecemos el contacto una vez más y la deferencia para Conagre de Santa Fe. No, por favor, José, un gusto. No hay ningún problema que me llames. Ahí está. Marcelo Garibaldi, testimonio clave entonces a esta hora de la mañana para clarificar, para poner blanco sobre negro. Recordemos, el viernes las empresas comunicaron que no pudieron pagar el 100% de los salarios a los choferes. Por esta razón se activaron durante el fin de semana, viernes y sábado, asambleas en distintos momentos que hicieron que el servicio durante el viernes y el sábado se resintiera. A última hora del sábado a la tarde, sábado a la noche, comenzó a circular un comunicado que no es real, que no tiene hasta ahora validez.